Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en vivo Y33S. Para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y luego pulsamos historial y aquí pulsamos borrar datos de navegación y aquí configuración avanzada y ahora tiempo aquí marcamos la última opción desde siempre para borrarlo todo y marcamos estas opciones, todas, luego pulsamos borrar datos y ya está, con esos datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!